La leucemia y el cáncer de ojo en los niños son padecimientos que son atendidos de manera oportuna en el hospital del niño y el adolescente, con tratamientos que dan esperanza de vida a los pacientes y que nuestra especialista invitada nos detalla en Voz es, lunes, 13 horas, el canal de Morelos.